Las ventas al interior del mercado público Miguel O'Rico de los Llanos de Tamulté se mantienen bajas. Algunos comerciantes incluso han preferido retirarse, ya que llegan pocos clientes, comentaron locatarios de este importante centro de abasto. Tras la pandemia por el coronavirus, las ventas disminuyeron notablemente y la recuperación que han mostrado ha sido mínima. Sumado a ello, los puestos ambulantes que se encuentran alrededor de este mercado les impactan directamente, apuntaron los locatarios, por lo que pidieron a las autoridades que los reubiquen. Pues la verdad la venta ha bajado bastante, bastante. Antes se vendía el promedio del 50%. Estamos hablando que si invertías por así 500 pesos, vendías 750. Ahorita es 500 y a veces sale hasta 400 pesos. Saca menos porque estás perdiendo 100 pesos. O sea, la venta es tan bajísima. No está asistiendo al mercado de aquí de Tamulté. Aquí la verdad, mucha gente está alrededor del mercado. Hay muchísima gente alrededor del mercado y eso nos ha afectado principalmente a la clientela, que no la dejan entrar ahí. De hecho, la clientela ya queda afuera. Ya está acostumbrada afuera porque afuera encuentran todo. Simplemente reubicar a las personas que están en áreas verdes. Porque hay muchas personas que están en áreas verdes y eso nos está publicando porque el área verde ya sabe que tiene que ser libre. Y mucha gente está obstruyendo los pasos de área verde, como son cerca de las escuelas, jardines, x cosas, x banquetas. Entonces, ahí está donde la gente está. Ahora sí que no sé si con permiso o sin permiso, la verdad no sé. Pues ahí están ellos instalados y ya venden también todo lo que nosotros vendemos acá adentro, ellos también lo venden afuera. Ya sea fruta, ya sea hierbas, comidas, pollo, carne, lo que sea, todo venden ahora. No sé si a qué va a entrar la persona al mercado, nada. Los locatarios del mercado de Tamulté invitaron al público para que acudan a realizar sus compras al interior de este centro de abasto, en donde pueden encontrar todo lo necesario para su consumo diario. En las imágenes, Álvaro Falcón, informó para Noticias TVT, Flor García.